saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias desde la cárcel el rapero michael osorbo sugiere que está dispuesto a irse de cuba si a mí se me abriera ahora mismo una puerta donde yo pudiera salir hacia el exilio brother yo salgo entiendes las palabras de michael castillo sorbo en conversación telefónica desde la prisión con armando labrado dueño del canal de youtube donde se emite el programa cántalo tv sugiere que el artista está dispuesto a irse de cuba a cambio de su escarcelación madre cubana exige la libertad de su hija presa por el 11 de julio anna maría garcía madre de la presa política trans brenda díaz pidió una vez más a través de sus redes sociales la libertad de su hija quien fue condenada a 14 años de privación de libertad por haber participado en las protestas del 11 de julio del 2021 en guira de melena artemisa según información suministrada por la antillana este pasado martes fue el cumpleaños de la hermana menor de brenda quien la defendió de los esbirros del régimen el día que fue arrestada razón por la cual se encuentra triste debido a que sus hijos no pueden compartir juntos esa fecha especial brutal represión policial en playa baracoa frustra intento de salida ilegal nos da lo mismo irnos en una vela un tanque o una cámara un posible intento de salida ilegal en la comunidad de sempe cerca de playa baracoa actualmente provincia de artemisa terminó en una brutal represión policial así lo confirmaron varios usuarios en redes sociales las escenas muestran a esbirros y boinas negras con perros golpeando a jóvenes en medio de una multitud enardecida tras dar golpiza campesino alguien policía lo acusa de atentado alejandro cácer velásquez el joven campesino que fue víctima de violencia policial el jueves 25 de agosto en san andrés holguín continúa detenido y acusado de atentado por el agente agresor según denuncia su hermana este pasado lunes el policía acusa a mi hermano de atentado el que agrede es él pero bueno él es así él tiene la costumbre de eso entonces nosotros tenemos que buscar las pruebas para que alejandro quede libre dijo arlén cácer en declaraciones ofrecidas a radio televisión martí jefe comunista de villaclara intenta ser simpático en un apagón y le llueven críticas osna y miguel colina rodríguez jefe del partido comunista de cuba en la provincia de villaclara fue criticado en redes sociales luego de intentar romantizar la crisis energética durante un apagón circuito 30 de santa clara villaclara sin fluido eléctrico ahora mismo pero la vecina brindó un rico café y nos estimulamos ahora todos conectados escribió colina el sábado pasado en su cuenta de twitter los cubanos llevan meses sufriendo apagones de hasta 12 horas diarias en todas las provincias del país y las autoridades han reconocido que no tienen capacidad para invertir en las termoeléctricas y solucionar de inmediato la crisis micrófono abierto deja escuchar regaño de la gobernadora de santiago de cuba a representante de la empresa alimentaria cómo tú vas a decir eso cómo tú vas a decir eso tú te volviste loca fue el regaño de la gobernadora de santiago de cuba para la directora adjunta de la empresa provincial alimentaria por decir que no hay cobertura de harina este momento ocurrió durante una transmisión en vivo por un canal estatal y aunque la gobernadora beatriz johnson urrutia trató de ser discreta y hablar bajito igualmente sus palabras escucharon y su cara de molestia quedó grabado en un vídeo que ya está publicado en las redes sociales más violencia esbirros detuvieron a la fuerza a opositora cubana dentro de su casa en las últimas horas fue reportado a través de las redes sociales que la opositora cubana dayami laguna fue detenida a la fuerza dentro de su propia vivienda por esbirros del régimen castrista cabe recordar que hace casi dos semanas laguna había denunciado que se encontraba en el tribunal de winnes donde sería sometida a un juicio amañado gracias a falsas acusaciones de las autoridades de la dictadura